Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal, espero que todos ustedes realmente se encuentren de maravilla. El día de hoy les traigo este maquillaje con la paleta 8 Blum de Beauty Creation. Esta paleta yo no la iba a comprar, pero da la casualidad que la vi en la Guadalupana y estaba a un precio súper mega accesible, $110 pesos. Entonces eso quiere decir que hoy miércoles y el viernes vamos a tener dos probando paletas, así que bueno, sin más que decir, vamos a comenzar. Como lo pueden ver, no estoy grabando en el lugar donde usualmente grabo. Cuando grabo en ese pequeño rinconcito, en la parte de atrás de la cámara hay un mega espejote y pues aquí no tengo nada, aquí únicamente tengo un mueble. Y ya estoy grabando en mi recámara o en mi cuarto, así que pues no sé si esto vaya a enfocar bien. Necesito estar viendo para ver si enfoca, así que trataré de que el video quede lo mejor posible. Y el primer que estoy utilizando, ustedes saben, es el Pro Primer de LA Color, ah no, perdón, LA Girl. Y lo estaré aplicando en todo, todo mi párpado. Y para el rostro estaré usando el Pro Prep de LA Girl también. Y este únicamente lo voy a estar aplicando en lo que viene siendo pues las partes donde más poros tengo. Y lo estaré aplicando así a toquecitos. A diferencia de los otros probando paletas, este inicié diferente, este inicié probando la paleta en sí, ya no reseñándola. Así que ustedes digan cuál es su favorita, por así decirlo. Flores será mi primer tono de transición, que viene siendo este tono de aquí. Y bueno, ese va a ser mi primer tono de transición. No les ha pasado que prueban un producto, pues sí, como primera impresión y después conforme el tiempo, en la primera impresión les gusta, pero después ya no les gusta tanto. Bueno, eso me ha pasado con el Primer de LA Girl. Cuando, la primera vez que lo probé, me gustaba bastante. Me gustaba como disimulaba mis poros, ahora siento que los disimula casi nada. No sé si me han crecido los poros o es el primer que ya no funciona. Ahora como segundo tono es de transición, voy a estar utilizando Prime, que es este de aquí. Ojalá la cámara lo esté enfocando, si no voy a tener que quitar estos clips. Y bueno, este lo voy a estar aplicando abajito del primer tono de transición. Y como tercer tono de transición, voy a estar utilizando Lily, que es este tono de aquí. Y hay que aplicarlo ese con una brochita, pues, para difuminar, pero más precisa. Y esto es para que ya no nos levantemos tanto hacia el segundo tono de transición que aplicamos. Y ahora con una brochita así planita, vamos a estar aplicando Romance, que es este Rose Gold de la parte de aquí. Y lo vamos a aplicar en todo nuestro semi-cut crease. Así de esta manera, como que a toquecitos. Y la parte de esta colita que dejé aquí, esa así la voy a dejar. Y ya para darle el toque final, vamos a estar utilizando Blossom, que es este tono de aquí. Es el más oscuro de la paleta. Y con una brochita, como les dije, precisa, pero igual para difuminar. Vamos a estar eliminando esta rayita de aquí y profundizando a la vez esta esquinita. Así de esta manera. No importa que nos salgamos y dejemos un cochinero en la parte de aquí. De igual manera vamos a estar pasando a difuminar. Para el rostro voy a estar utilizando Wonder Matte de Lourge, esta base de aquí. Y con esa voy a limpiar primero que nada lo que viene siendo este extremo de aquí. ¡Uy! Salió mucho. Y con una brochita plana, voy a limpiar, bueno con una brochita para el corrector, voy a limpiar esta parte de aquí. Dejándola ya de una vez pulida. Y es así como va a quedar nuestro maquillaje de los ojos. Ahora lo que voy a pasar a hacer es el rostro y ya regreso. Ahora sí con lo que viene siendo pues la reseña de la paleta. Y bueno chicos, es así como queda el maquillaje de ojos. Espero realmente les haya gustado. Algo sencillo, pero pues está bonito. Me agrada. Sinceramente me agradó. Ahora vamos a lo que viene siendo pues la paleta. La paleta es así como viene. Su empaque es blanco con unas florecitas. Hice A Blonde Beauty Creation. En la parte de atrás vienen sus ingredientes. La fecha de caducidad, o sea que 24 meses después de haber sido abierta esta paleta caduca. Y dice que es libre de crueldad animal, lo cual ustedes ya saben, a mí eso me encanta. También trae las redes sociales de Beauty Creation por si alguna de ustedes les interesa. Es así como viene. En la parte de adentro ya, dentro de la paleta, es así como viene. Trae un espejo de corazón, unas florecitas a lo que viene siendo a su alrededor. Dice Beauty Creation. Y en la parte de aquí vienen las sombras. Esta paleta consta de 12 sombras, las cuales de ellas nada más dos son mate y no 100% mate porque al momento de estarme aplicando Prime, que es este tono de aquí, se veía algo satinado porque reflejaba un poco de luz. Así que 100% mate únicamente es Floret, que fue nuestro primer tono de transición. Ese es el único que es 100% mate. Después vienen estas dos tonalidades de aquí que son un poquito más brillositas a lo que vendríamos diciendo que viene siendo más pues ahora sí que satinada. Las de aquí, todas estas de aquí que son 246... 246... ah. Son ocho sombras. Esas ocho sombras son metalizadas. No soy muy amante de los empaques blancos porque soy súper súper sucia y no me duran limpias para nada. Entonces bueno, una de las razones por las cuales la quería comprar fue por su empaque. Sinceramente me parece algo súper bonito. Pero ya al entrar ahora sí que pues en la historia de color, como diría Maquisienta, no me inspiraba a nada. Me inspiraba un poco porque yo pensaba que estas dos eran mate y dije ok, toda la parte de abajo es lo suficiente para yo poder hacer varios looks. Pero desgraciadamente pues no son mate estas dos de aquí y dije ok, esto no me agrada. Entonces me esperé a ver más reseñas y pues todo el mundo hablaba maravillas de ella. Pero no decían que era una paleta totalmente básica, una paleta que es complementaria. Si a ti no te molesta que todo tu párpado se vea brilloso, que no lleve casi nada de mate, entonces es una paleta para ti. Pero para mí en lo personal siento que es una paleta complementaria. No puedo trabajar sola, con ella sola por así decirlo. Porque pues no me agrada mucho que el tono de profundidad tenga brillo. Este que también podría ser como un tono de profundidad también tenga brillo. Entonces no, no era de mi agrado por eso. Después fui a la Guadalupana Cosmetics y en la Guadalupana Cosmetics estaba como les digo a un costo de 110 pesos. Lo cual se me hacía un precio bastante accesible. Dije bueno, está bien, me la voy a llevar nada más pues para presentarla, darles mis puntos de vista. Nunca me imaginé que la pigmentación de los metálicos fuera algo extraordinario. Les voy a hacer unos swatches. Se los juro que yo me quedé impactada cuando hice estos swatches. Es así como se ven. Y dije, no puede ser, o sea. Ok, Beauty Creation hace unas tonalidades metalizadas muy muy buenas. Pero la verdad, incluso que las de la paleta de Anna, esto se ha salido de control por así decirlo. La parte de abajo son las dos tonalidades matte, supuestamente. Porque esta se ve un poquito más brillosita. Y bueno, es una paleta que yo recomiendo. Vámonos por partes. Es una paleta que a mí me gusta. Es una paleta que pues ya compré. No quería, pero ya compré. Y es una paleta que voy a seguir utilizando porque ya hice el gasto. Pero si tú eres una chica que usa únicamente lo básico, entonces necesitarías otra paleta para poder trabajar esta. Si no te molesta, como te digo, que todo tu párpado lleve algo de brillo, entonces es una paleta para ti. Pero si no te gusta, entonces tendrías que utilizar otra paleta que te ayude a profundizar, que te ayude con tonos de transición diferentes. Y toda esa cuestión. Pero en cuanto a lo que vienen siendo las tonalidades metalizadas, no hay ninguna duda de que son buenísimas. Disculpenme, traía esta parte de la pestaña despegada, pero ya me la acomodé. Sinceramente yo estoy enamorada de esta fórmula, más no del concepto de la paleta. Aún así, si tú quieres comprarla, está disponible en la Guadalupana Cosmetics con un precio de $110 pesos. Si la quieres, de Renata. Renata creo que tiene un costo de $145 pesos. Y en Mava, no sé si en Mava ya esté. Pero igual si está en Mava, también te dejaré el precio aquí abajito de la paleta de Mava, si tú eres de aquí, de Monterrey. Y bueno chicos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que realmente les haya gustado. Ya sé un poco tarde con esta paleta, pero como les digo, no tenía pensado comprarla. Hasta que la swatché, hasta que la vi, hasta que el precio estaba muy muy accesible. Y dije, bueno, está bien, vamos a llevarla. Así que dime acá abajito en tus comentarios si a ti te parece una paleta buena, si ya la has probado o no. Yo hasta aquí te dejo y los veo en un próximo video. Bye. Bye.